La impactante revelación de Janet McCurdy sobre grabar con Frankie Muñiz. La revelación es por parte de Janet McCurdy y no se han detenido. Ahora habló de su experiencia al grabar junto al popular actor Frankie Muñiz. Esta semana, un lanzamiento dejó completamente sorprendidos a todos, pues la actriz Janet McCurdy sacó su libro I'm Glad My Mother Die, Me alegra que mi mamá muriera, y en sus palabras relató muchas cosas que vivió a lo largo de su carrera, en donde la mayoría de las cosas eran negativas, pero no fue así con Malcolm el de en medio. Recordemos que, fue en la cuarta temporada cuando tuvo que interpretar a Daisy, es decir, la versión femenina de Dewey en el programa titulado Si los chicos fueran chicas. Además, detalló que, durante su participación, la actriz se le tuvo que aplicar cera para darle un mayor crecimiento a las orejas, muy parecido a cómo las tenía el personaje principal. Tuve que usar cera muy dura detrás de las orejas para que se me notaran más, algo que identifica a Dewey son sus orejas grandes. Me dolía, pero no le tomaba mucha importancia. La joven habló de las diferencias en el trato por parte de las producciones. Janet McCurdy enfatizó que el trato que recibió durante el proceso de grabación en Malcolm fue muy diferente al de iCarly. Me gustaba el estudio donde grabábamos y el director, Linwood Boomer, era muy amable conmigo. Por otra parte, la joven detalló que el actor Frankie Muñiz le agradaba mucho, por lo que siempre buscaba saludarlo. Todo era así, hasta que su mamá la dejó en evidencia al hablar muy fuerte en el set de grabación. Me encantaba saludar a Frankie Muñiz, Malcolm. Creí que era suficientemente discreta con mis sentimientos hasta que mi madre me gritó, ni siquiera lo pienses, es demasiado mayor para ti. Cabe mencionar que este libro de la famosa ha causado un gran impacto, pues se revelan los abusos que sufrió de su madre, los abusos por parte de Nickelodeon y sus experiencias en iCarly y Sammy Cut. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.